De que el transporte acá es malísimo, porque nosotros no somos peces para que nos metan como en latas de sardina, sino que nosotros pagamos un pasaje. El bus iba demasiado lleno, llevaba tres filas, hasta en las puertas iban colgados. Estas son las expresiones de algunos usuarios que exigen mejores unidades del transporte público y un mejor servicio en la Ruta 39 que conduce a Huizúcar, en el Departamento de la Libertad. Igualmente creo que ya era momento de que nosotros como población dijéramos alto este maltrato, verdad, que muchas veces decimos es bien inhumano. Creo que es necesario ahora que los señores de la cooperativa tomen conciencia y den un trato más humano a la población. El 5 de marzo ocurrió un accidente que cobró la vida de dos personas y lesionó a más de 30. En el momento que pasó el percance se le fueron los frenos, entonces ya no se pudo hacer más nada. Yo iba en el segundo asiento ahí por la puerta al lado derecho, cuando sentí el golpe que pegó contra el palo. Desde hace 17 años, en El Salvador no opera el Centro de Revisión Técnica Vehicular por una demanda en el juzgado cuarto de lo civil de esta capital. Entre la empresa Inceiza Vallisoletana y el Estado salvadoreño, por terminación de contrato, daños y perjuicios. A pesar de esto, René Velasco, miembro de la Mesa de Transporte, asegura que las unidades están sujetas a una revisión de parte del Viceministerio de Transporte. La gente de la inspectoría del Viceministerio de Transporte tiene autorización para poder entrar e inspeccionar las unidades, cómo está, dijéramos, la prestación del servicio, cómo están las unidades. Hasta el 20 de diciembre de 2017, el Registro Público de Vehículos Automotores del BMT reportó 1.091.027 unidades en todo el país. De estos, los microbuses de transporte colectivo son 3.536 y los autobuses 7.042. Ambos suman 10.578, cerca del 1% del total de vehículos del país. Donde hay un vehículo en las calles, obviamente ya está expuesto, dijéramos, a que pueda haber un accidente. La normativa salvadoreña prohíbe que buses o microbuses con más de 20 años de fabricación brinden el servicio. La subcomisionada de tránsito, Margarita Rivas, manifestó que las leyes deberían ser más severas. El sobrepeso en los buses es una irresponsabilidad de parte de los conductores, porque muchas veces ni de los dueños, sino que de los mismos conductores, que aunque ya está completo la unidad de transporte, siguen haciendo parada y siguen subiendo la gente. La verdad que este tipo de faltas, necesitaríamos como que un policía en cada carretera para poder infraccionar. Durante el 2016, al menos 36 de cada 100 buses del transporte colectivo tienen entre 14 y 10 años de fabricación. En el caso de los microbuses, 22 de cada 100 tienen 11 y 9 años de antigüedad. Los usuarios hacen un llamado a los empresarios a realizar el debido mantenimiento a las unidades y evitar el llanto de las familias que perdieron la vida en un accidente donde la causa se originó por una falla mecánica. Yo creo que Huizúcar está poniendo un precedente, un precedente donde lo que se da aquí es casi a nivel nacional de El Salvador. Y si nunca hacemos nada como población, nosotros como usuarios afectados, que somos la gran mayoría de El Salvador, esto no se va a solucionar. Y es injusto que en el camino, ya sea saliendo de su casa o regresando a su casa, se vean involucrados en un accidente de tránsito que muchas veces le causa la muerte. Y un accidente que prácticamente el ciudadano, el pasajero, no tiene ninguna responsabilidad en ello, porque ni es el propietario de la unidad ni es el conductor. Entonces es una manera injusta de perder la vida. Nos contactamos con la unidad de comunicaciones del viceministerio de transporte en varias ocasiones para conocer quién vigila que los empresarios cumplan con el debido mantenimiento a las unidades del transporte público. Pero al cierre de esta nota no se nos permitió el acceso a ninguna fuente. Carla Torres, TCS Noticias.